Adelante usted. Caruso, ya me espera. Bien amigos, tiene afinada su voz ya usted, Caruso. Sí, sí, perfectamente. Bueno, comenzamos como siempre con la pareja de mayor puntaje. Partimos de inmediato con la pareja número uno. ¿Qué dice? ¿Qué sobre? ¿Y por cuánto? La 8 por 30. La 8 por 30. Carísima. Muchas gracias. Dice así amigos, continente donde se encuentran las montañas rocayosas. América, norte de América. Muy bien, América de América. Para esta número dos, por favor. ¿Qué pregunta y por cuánto? 30 por la... Ah no, la 2. Por 30 puntos. Por favor, por 30. Amigos, primera esposa de Enrique VIII, hija de los reyes católicos y madre de María I, Tudor. Dígalo. Catalina Aragón. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! Vamos, rápido, pareja número 3. ¿Qué pregunta y por cuánto? Rápido, el tiempo solo. La 7. Por 30 puntos. Por 30. 20. Por 20. 7 por 20. 7, 7. Muy bien, dice así. Amigos, animal que representa la fuerza y el poder para los chinos. El tigre. No, el dragón. Bueno, pareja número 1. Rápido, porque el tiempo solo. La 4 por 30. La 4 por 30. Vamos a ver, Caruso, ahí se le cayó una tarjeta. Dice así la pregunta. Egiptólogo británico. Carter. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Tres, uno, dos! ¡Rápido! ¡Vente con la... Rápido, rápido, ven! ¡No! Con esa coreografía de Caruso, Susana. Dice así, amigos. ¿Cómo se llama la distancia de un punto de la Tierra al meridiano de Greenwich? Dígalo si lo sabe y si se equivocan, no importa. ¿No te do? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Está usted muy bien. ¿No te escucha? Atención, pareja número 3, rápido. La 10 por 20. La 10 por 20. Y conservadora la pareja número 3. Gracias, Carusito. Bien, amigos, de la pareja 3. Escritor cubano, autor de El Siglo de las Luces. José Martín. Alejo Carpentier. Bueno, mejor. Vamos, pareja... Última vuelta, pareja número 1, por favor. La 3 por 30. La 3 por 30. La 3 por 30. Muy bien, Carusito. Dice, seudónimo con que se conoció el escritor Hernán Díaz Arrieta. Terza de Molina. No. Alones. Alones. Vamos, pareja número 2. ¿Por cuánto? 20 por la... 20 por la... 20 por la 14. Por la 14. Sobre café. Veamos qué dice aquí. País sudamericano, donde gobernó Pedro I. País... Brasil. 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 Rápidamente, pareja número 3. Recupérese, apueste harto. Juegue, se la vamos, Elías. Vamos hablando. ¿Cuál por cuánto? La 5 por 30. La 5 por 30. 5. Termina agotado usted. Bueno, nombre del alemán que perfeccionó el proceso de impresión con caracteres móviles. ¿Ya tienen la respuesta? Gutenberg. Muy bien. Bien, bien, queridos amigos. Susana, yo les invito a que se venga corriendo. Gracias. Les pedimos a Caruso con su coreografía y su canto. Nosotros vamos al cine, en el tiempo solo. Mucha atención a estas imágenes.